Bienvenidos amantes del terror a más terror mx soy el narrador de la oscuridad hoy les tenemos tres relatos escalofriantes que harán que sus huesos se congelen y sus almas se estremezcan prepárense para sumergirse en un mundo de miedo donde lo paranormal y lo inexplicable se entrelazan en una danza macabra primero la historia de la niña del baño una joven con el don de ver y comunicarse con espíritus que se ve envuelta en una pesadilla sobrenatural cuando tres de sus compañeras se suicidan en el baño de la escuela luego los niños de los ojos negros una aterradora experiencia con unos niños con ojos completamente negros que llaman a la puerta de un hombre dejándolo aterrorizado y obsesionado por descubrir la verdad y por último sólo es un sueño una trama retorcida donde la realidad y los sueños se fusionan llevando a un joven a cometer actos horrorosos que su mente se niega a aceptar déjense envolver por estos relatos que harán que su sangre se hiele y sus corazones se detengan están preparados para enfrentarse a lo desconocido o acaso tienen miedo la niña del baño nací en la calurosa y húmeda ciudad de puerto iguazú en el extremo noreste de argentina un lugar lleno de naturaleza exuberante y misterios ocultos desde pequeña mi vida estuvo marcada por lo paranormal un legado que heredé de mi madre como ella tengo la habilidad de ver y comunicarme con espíritus tanto de personas fallecidas como de seres de bajo astral en mi casa los susurros de los muertos y las sombras que se deslizan por los rincones se volvieron tan comunes como el canto de los pájaros al amanecer mi madre me enseñó a no temerles a entender que si podía ayudarlos debía hacerlo y así crecí rodeada de almas en pena pero sin miedo sabiendo que con las protecciones y los cuidados adecuados no podrían dañarme todo cambió hace seis meses cuando una tragedia sacudió la escuela era un día como cualquier otro cuando la noticia se propagó como un incendio voraz maría una compañera de apenas 14 años se había quitado la vida en el baño de las chicas maría siempre fue una niña callada y triste su vida estaba marcada por los maltratos familiares su padre había abandonado a la familia y su madre la culpaba de todo diciéndole que nunca debió haber nacido en un momento de desesperación maría decidió acabar con su dolor colgándose en el baño de la escuela fue un suceso devastador que dejó a todos conmocionados pero para mí fue sólo el principio de una pesadilla mucho más oscura tras la muerte de maría comencé a sentir un ambiente enrarecido en la escuela sobre todo en el baño donde ocurrió la tragedia el aire se volvió frío y denso y un dolor de cabeza persistente me aquejaba cada vez que pasaba cerca sabía que todo esto estaba siendo provocado por maría pero por más que intentaba comunicarme con ella nunca se manifestaba sentía que algo terrible iba a suceder pero no sabía ni qué ni cuándo dos meses después ocurrió la segunda tragedia luciana una niña alegre y querida por todos con excelentes calificaciones y una familia amorosa se quitó la vida en el mismo baño y de la misma manera que maría nadie podía entender por qué lo había hecho luciana tenía una vida perfecta o eso pensábamos todos yo sabía en lo más profundo de mi ser que maría tenía algo que ver pero no podía probarlo ni detenerlo la tercera tragedia fue aún más perturbadora valentina otra compañera se sacó los ojos y se cortó las venas en ese mismo baño la encontraron desangrada en el suelo con una expresión de terror congelada en su rostro no podía soportar más el dolor y la desesperación que sentía a mi alrededor decidí que debía hacer algo debía intentar comunicarme con las almas de mis compañeras una tarde cuando todas estaban en clase me armé de valor y entré al baño el aire estaba helado y el silencio era ensordecedor cerré los ojos y llamé a las tres chicas esperando que se manifestaran al principio sólo sentí un frío penetrante pero luego luciana y valentina aparecieron frente a mí sus rostros pálidos y sus ojos llenos de tristeza porque lo hicieron les pregunté con la voz temblorosa porque se quitaron la vida si tenían todo para ser felices las miré con ojos llenos de lágrimas esperando una respuesta luciana fue la primera en hablar su voz era un susurro quebradizo no fue nuestra decisión brisa dijo mientras sus ojos se llenaban de lágrimas fantasmales fue maría ella no se envidiaba en vida porque nunca tuvo lo que nosotras teníamos se manifestó ante nosotras cuando estábamos solas en el baño siempre en la forma de nuestros peores miedos nos atormentaba susurrándonos que la única salida era seguir su camino valentina sintió y agregó a mí maría se me aparecía como una araña gigante me decía que nunca me dejaría en paz que me devoraría si no hacía lo que ella hizo no pude soportarlo más y para dejarle verla me saqué los ojos pero antes me corté las venas para asegurarme de que no me devoraría el dolor de sus palabras me atravesó el alma sentía su angustia su desesperación les prometí que las ayudaría a pasar al otro lado que encontrarían paz al fin pero justo en ese momento las dos chicas desaparecieron entre gritos diciendo que ella estaba ahí un croak resonó en la esquina del baño un sonido que se hizo cada vez más fuerte mi corazón se detuvo por un instante si algo me aterraba eran los sapos un miedo irracional que no podía controlar miré hacia el lugar de donde provenía el sonido y lo vi un sapo verde horrible que me miraba con odio poco a poco el sapo comenzó a crecer y conforme lo hacía su cara cambiaba transformándose en la de maría brisa habló la niña sapo con una voz gélida tú no puedes ayudar a nadie más ni siquiera puedes ayudarte a ti misma te atormentaré te seguiré y vivirás en el terror eterno a menos que la puerta del último baño se abrió lentamente revelando una soga colgando del techo la niña sapo me invitaba a quitarme la vida a dejar de sentir miedo a dejar de ver a los espíritus a liberarme de la carga de ayudarlos era una salida una tentación oscura pero encontraron mi cuerpo dos horas después colgando de la soga aún así mi espíritu no puede descansar mi alma quedó atrapada en ese baño envuelta en la oscuridad con frío y miedo la niña sapo sigue aquí burlándose de mí riéndose de mi desesperación sé que he caído en su trampa y ahora ya no hay salida para mí si alguien quiere conocer mi historia puede encontrarme en la última puerta del baño de niñas pero no les aseguro que salgan con vida mi nombre es brisa y los estaré esperando los niños de los ojos negros aquella noche de verano el calor se sentía como una manta sofocante que se aferraba a mi piel y el aire acondicionado zumbaba en un intento desesperado de proporcionarme alivio eran alrededor de las 10 de la noche y yo estaba en mi sala de estar con la luz tenue de la televisión proyectando sombras danzantes en las paredes un programa de televisión que no lograba captar mi atención se reproducía en la pantalla y me encontraba en ese estado de aturdimiento que precede al sueño de repente un golpe fuerte y resonante en la puerta principal me sacó de mi letargo el sonido era tan abrupto e inesperado que mi corazón dio un brinco y un escalofrío recorrió mi espina dorsal a esa hora las visitas eran algo inusual en nuestro tranquilo vecindario suburbano pensé que tal vez podría ser algún vecino en apuros o un vendedor inoportuno pero algo en mi interior me decía que esta vez era diferente aunque no podía precisar por qué me levanté del sofá mis pies descalzos haciendo un ligero crujido sobre el suelo de madera y me dirigí hacia la puerta mientras caminaba un creciente sentimiento de inquietud se apoderaba de mí al abrir la puerta mis ojos fueron recibidos por una escena que jamás olvidaría ahí en el porche estaban dos niños ambos vestían ropas sucias completamente inapropiadas para el calor del verano y mantenían sus cabezas bajas como si estuvieran avergonzados o nerviosos el niño mayor de unos 12 años levantó la cabeza primero y su voz calmada pero extrañamente monótona rompió el silencio de la noche señor podemos entrar necesitamos usar su teléfono nuestra madre nos dejó y necesitamos llamar a alguien para que nos recoja había algo en la manera en que hablaban que me hizo sentir un miedo visceral un temor que no podía racionalizar algo en su tono en su postura en la frialdad de su voz me resultaba profundamente perturbador sin embargo a pesar de la alarma que sonaba en mi mente una extraña compulsión me empujaba a ayudarles tal vez era la empatía básica hacia unos niños en apuros o tal vez era algo más siniestro dónde viven porque no tienen un teléfono celular pregunté intentando mantener la calma mientras un sudor frío comenzaba a formarse en mi mente el niño mayor eludió mis preguntas con respuestas vagas y evasivas insistiendo en que necesitaban entrar para usar el teléfono fue entonces cuando noté sus ojos alzó la cabeza completamente y lo que vi me llenó de un terror indescriptible sus ojos eran completamente negros sin rastro de iris o pupilas sólo orbes oscuros que parecían absorber la luz y reflejar un abismo insondable instintivamente retrocedí sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho lo siento no puedo dejarles entrar dije con voz temblorosa tratando de cerrar la puerta por favor señor insistió el niño mayor su tono ahora era más urgente no podemos entrar a menos que usted nos invite esa frase resonó en mi mente con un eco casi sobrenatural la necesidad de ser invitados para entrar algo en eso me heló la sangre desesperado cerré la puerta de golpe y corrí por la casa asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas la paranoia se apoderó de mí mientras miraba por la ventana del salón los niños seguían ahí inmóviles observándome con esos ojos negros y vacíos intenté llamar a la policía pero para mi horror mi teléfono no tenía señal algo que nunca antes había sucedido sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía escapar los minutos se hicieron eternos hasta que finalmente cuando volví a mirar por la ventana los niños habían desaparecido no me atreví a salir hasta la mañana siguiente cuando la luz del sol trajo consigo una falsa sensación de seguridad desde aquella noche mi vida cambió para siempre me obsesioné con investigar sobre los black hay kids y descubrí que muchas otras personas habían tenido encuentros similares describían la misma sensación de miedo y los mismos ojos inquietantes aunque nunca pude encontrar una explicación definitiva estaba convencido de que había tenido un encuentro con algo verdaderamente paranormal cada noche el miedo me consumía no podía dormir y cada golpe en la puerta me llenaba de terror mis amigos intentaron ayudarme pero no podían entender yo permanecía atrincherado en mi casa esperando siempre esperando que esos niños regresaran hoy es 31 de octubre una fecha que ya de por sí trae consigo un aura de inquietud la noche es más oscura de lo habitual y el viento aúlla como una bestia hambrienta estoy preparado tengo un arma y no dudaré en usarla entonces escucho un golpe en la puerta el sonido resuena en toda la casa cada golpe es un martillazo en mi corazón mi respiración se acelera y mis manos tiemblan mientras tomo el arma con fuerza me acerco a la puerta cada paso me parece una eternidad y observo por la mirilla ahí están los mismos niños lo sé pero se han disfrazado están jugando conmigo y aprovechando la fecha respiro hondo no dudaré tomo el arma entre mis manos lentamente abro la puerta y solo es un sueño desperté en medio de un grito ahogado sintiendo mi corazón latir con una fuerza tan descomunal que temí que se me saliera del pecho la sudoración fría empapaba mis sábanas y una lágrima solitaria se deslizaba por mi mejilla había tenido nuevamente ese sueño ese maldito sueño que me atormentaba noche tras noche dejándome en un estado de desesperación total era como si el horror se hubiera tatuado en mi mente grabado en cada rincón de mi subconsciente imposible de olvidar el sueño siempre comenzaba igual me veía a mí mismo parado en la acera frente a mi casa una casa que en la realidad era de un blanco impoluto pero en el sueño estaba completamente pintada de negro la noche había caído y solo unas farolas parpadeantes iluminaban tenuamente el entorno proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia quién demonios pinta una casa de negro pensaba cada vez aunque ya conocía la respuesta la oscuridad envolvía todo y mis pasos resonaban huecos en la soledad de la calle caminaba hacia la puerta de la casa la abría y entraba mi madre estaba en la cocina preparando la cena y mi padre sentado en la sala miraba atentamente la televisión ya llegué decía pero ellos ni siquiera se molestaban en contestarme la indiferencia era como un puñal que se clavaba en mi pecho una sensación de rechazo que me quemaba por dentro subí enfadado a mi habitación sintiendo el odio visceral hacia mis padres y mi hermana menor la consentida la niña perfecta que cualquier padre desearía tener lanzaba mi mochila al suelo y me ponía los auriculares metálica resonaba a todo volumen en mis oídos los riffs de la guitarra eran mi único consuelo mi escape pero entonces empezaban a sonar los primeros acordes de enter sadman y algo cambiaba me sentía raro como si no fuera yo mismo como si una fuerza oscura se apoderara de mí intentaba olvidarme de todo pero cuando escuchaba la sensación de soledad se volvía insoportable como si no hubiera nadie más en el mundo y sentía un frío helado recorriéndome la espalda y un miedo irracional me invadía un miedo que nunca había sentido en mi vida y algo me obligaba a levantarme salía al pasillo y todo estaba oscuro no sabía realmente cuánto tiempo había pasado caminaba hasta el cuarto de mi pequeña hermana y veía la puerta entreabierta poco a poco la abría y no la encontraba la cama estaba deshecha y había un desorden absoluto eso no era nada típico de ella parecía que había tenido lugar una pelea todo estaba patas arriba un sentimiento de preocupación se apoderó de mí y con urgencia corría al final del pasillo a la habitación de mis padres también encontraba la puerta entreabierta y lentamente la abría y entraba todo estaba oscuro pero cuando encendía la luz el horror me invadía mis padres yacían sin vida en la cama y a los pies de esta mi hermana también sin vida alguien se había ensañado con ellos ambos presentaban golpes contundentes en la cabeza y puñaladas por todo el cuerpo mi padre era el que más golpes tenía parecía como si hubiera sido atacado con un martillo no podía creerlo quién habría podido hacerles eso a mis padres ellos no tenían problemas con nadie y mi hermana mi pequeña hermana tenía sólo un disparo en la cabeza con ella no se habían ensañado sentía terror ira miedo todo junto una lágrima empezaba a rodar por mi mejilla y gritaba y gritaba con todas mis fuerzas entonces despertaba en medio de un grito ahogado sintiendo mi corazón latir con fuerza acelerado sintiendo que casi se me salía del pecho sudaba frío y una lágrima corría por mi mejilla afuera de la blanca habitación donde dormía dos hombres conversaban entonces doctor cuando me puedo llevar al muchacho decía una voz grave y preocupada lo siento comandante él no está bien ni siquiera recuerda cómo mató a su familia para él todo ha sido un sueño respondía el médico con un tono sombrío en ese momento todo comenzaba a tener sentido la realidad y el sueño se empoderaban en una danza macabra una pesadilla interminable de la que no podía escapar estaba atrapado en mi propia mente encerrado en un laberinto de horror y desesperación los recuerdos volvían a mí como fragmentos rotos de un espejo reflejando una verdad que no quería aceptar recordaba la noche en cuestión la noche que cambió mi vida para siempre había llegado a casa como en el sueño y había subido a mi habitación enfadado y frustrado los riffs de metálica resonaban en mis oídos y entonces había sentido esa misma sensación de frialdad y miedo algo me había obligado a levantarme a salir al pasillo había caminado hasta el cuarto de mi hermana había visto la puerta entreabierta y el desorden el pánico me había consumido y había corrido a la habitación de mis padres la verdad era que yo había sido el monstruo bajo la cama el terror en el armario había tomado el martillo y el cuchillo había golpeado y apuñalado a mis padres con una rabia ciega había disparado a mi hermana la niña perfecta la consentida pero en mi mente todo había sido sólo un sueño una pesadilla que se repetía una y otra vez estaba atrapado en un ciclo interminable de horror y culpa incapaz de escapar de la verdad y mientras los hombres conversaban afuera de mi habitación yo me hundía más y más en la oscuridad de mi propia mente sabiendo que nunca volvería a ser el mismo la casa negra la música el frío el miedo todo era parte de mi propia condena un castigo eterno por los crímenes que había cometido y así cada noche despertaba en medio de un grito ahogado sintiendo mi corazón latir con fuerza sudando frío y una lágrima solitaria deslizándose por mi mejilla el sueño nunca terminaba la pesadilla nunca se desvanecía estaba atrapado en un bucle de horror prisionero de mi propia mente condenado a vivir mis crímenes una y otra vez hasta el final de mis días así concluyen estos tres relatos que se les han sacudido sus almas hasta la médula espero que hayan disfrutado de este viaje a lo desconocido donde lo real y lo sobrenatural se funden en una sinfonía de horror pero recuerden estas historias son sólo el comienzo el abismo del terror aún tiene muchos secretos que revelar así que si se atreven suscríbanse al canal compartan este vídeo y déjenos saber sus reacciones en los comentarios ahora les dejo una pregunta que los hará cuestionarse lo que realmente se esconde en las sombras qué creen que sucede con aquellos que se dejan consumir por la oscuridad logran escapar o quedan atrapados en un bucle de pesadilla sin fin que la oscuridad te guíe pero no te consuma ah y recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero que está ahí tal vez dentro de tu cabeza y y y y y y y